Pues se vuelve a casar Toño Rosique, míralo, colosal. Por tercera vez. Por tercera vez. Qué raro. Sí, es que con la primera se casó dos veces. Se casó, se divorció, se volvió a casar, se divorció. Y ahora está feliz con Michelle. Ahí hacen una pareja estupenda. Sí. Qué bueno por mí, Rosique. Ay, qué bueno. Pues se casan en Monterrey. Hay que ir. Todo está listo para que este fin de semana Antonio Rosique contraigan nupcias con la regiomontana Michelle Saide. A unas horas de la boda, el conductor de Hexatlón comparte en exclusiva algunos de los preparativos de tan señalada fecha. Es una boda, es una ceremonia religiosa que tengo pendiente desde el año pasado. Yo creo que al igual que miles o tal vez millones de parejas en este país que no nos pudimos casar por la iglesia el año pasado por el tema de la pandemia, originalmente nos íbamos a casar en Oaxaca, imagínate. Ya una ceremonia mucho más pequeña, totalmente familiar, ni a comparación de los números y de invitados que íbamos a tener el año pasado. Pero mira, lo más importante para mí, que yo creo mucho en Dios, es llegar al altar, que nunca he estado ahí. Y la verdad es que recibir ese sacramento y compartirlo con la familia. Estoy a 48 horas porque en este momento es miércoles. Estamos haciendo partidos de selección mexicana. Para que veas lo que me encanta mi trabajo. No, aquí estoy muy contento. Yo tranquilo, la verdad, tranquilo. A lo mejor en otras épocas de mi vida hubiera estado yo más nervioso y más exigente. Ella está un poquito más observadora. Está en Monterrey ahorita, Michelle, y pues por fortuna tiene todo el apoyo de la familia y mis suegros que se han portado fabulosos. Para visualizarlo en nuestra mente, cómo va a ir más o menos ese porto. Porque si algo te caracteriza también es tus outfits. Sí, sí. He optado por algo formal, serio, sobrio. Un traje, un traje con chaleco, tres piezas, en un verde militar muy serio. He optado también por un color distinto. La verdad es que Michelle es muy buena para la moda. La que creo que va a estar hermosa, seguramente va a ser ella. ¿Y ahí vea que termina la boda y se van a dar luna de miel o...? Muy poco, muy poco, porque ya se vienen los Juegos Olímpicos y luego se viene el hexatlón. Entonces, realmente nos vamos a tomar unos días. Andaremos en Punta Mita unos días allá en la playa y en Oaxaca también nos daremos una vuelta. Pero yo creo que el objetivo de casarme o de casarnos es tener familia. Yo sí tengo muchas ganas de ser papá, Michelle también, Michelle de ser mamá. ¿Cuántos visualizas tú o cuántos te gustaría? Si me dices que dos está muy bien, Michelle, pues, si te la encuentras, pregúntale y te va a dar una respuesta diferente. Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por estar cerca de mí, de nosotros, de siempre tratarnos, la verdad es que muy bien. Y se los agradezco y se los valoro mucho. Felicitaciones, mi querido amigo. Gracias. Que sea para siempre. Con mucho amor, reconocimiento y sobre todo... ¿Cómo se dice? ¿Qué sé yo? No, 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 yo sí sé, por supuesto. Sí, pues, sí, con 40 años de matrimonio, sí. Complicidad, complicidad. Y sí la tienen. Oye, estaba muy tranquilo, mañana es la boda, a las 12 de día. Espérate que lleguen, espérate que lleguen. Ella se va a ver espectacular. A mí me encanta que Michelle siempre está perfecta de aquí hasta acá, lo cuida de todo. Pues ojalá y les dure. Ay, no, no puedo creer. Ya sé yo. Oigan, pero les tengo que platicar que cuando llegó el equipo de Ventaneando donde estaba trabajando Rosique... Es que ayer hubo fútbol, Pati. Pues sí. Estaba todo mundo en la narrativa del fútbol y todo mundo, ¿sabes, comiendo qué? ¿Qué? Tamales. ¡Ay, qué rico! Que nos hizo la mamá de campo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué detalle! ¿Cómo no nos mandó uno, señora? No les habrán sobrados. Señora Brody. ¿Cómo no nos mandó Brody? Pero la señora vivirá en Acapulco. Sí, ¿cómo no? Los mandó por avión. Como sea, pero los mandó. Pero llegó. No, porque la vaporera casi no te cabe ahí en el porta equipa. Yo creo que tuvo que venir. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El Ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.